Hola que tal amigos como están les saluda Carlos Vargas Me da mucho gusto de nueva cuenta saludarlos y presentarles un tema que en lo particular a mi me ha dado mucha alegría y emoción escucharlo Se trata de escápate en voz de una jovencita llamada Mia Esta niña porque es realmente una adolescente llega con un tema muy bueno con un arreglo Tex-Mex muy moderno Y esto nos hace creer y comprender que la música Tex-Mex tiene mucho todavía por entregarnos a sus fanáticos En este caso en voz de Mia se retoma un tema que en los noventas fue muy popular con Elsa García Seguramente muchos recordarán el tema escápate Fue un verdadero éxito en la radio en aquellos años además tiene un videoclip que también fue muy popular Y que al día de hoy se mantiene con muchas reproducciones en Youtube Eso fue escápate en los noventas porque ahora en pleno 2021 Llega Mia con una versión renovada, revitalizada, muy moderna Pero manteniendo las bases y los lineamientos tan exactos y tan precisos que el Tex-Mex pide para su ejecución Seguramente pensará usted que estoy haciendo mucho hincapié en que cuida la producción Muchos detalles básicos del género y bueno la realidad es que no hay motivo para que esto no ocurra Porque la producción estuvo a cargo de Don Abraham Quintanilla, el papá de Selena De hecho tuvimos acceso a información en la que se nos comenta Que el tema fue grabado justamente en los Q Productions En los estudios de Q Productions y que fue justamente Don Abraham quien estuvo supervisando toda la grabación Evidentemente esto nos habla de que el señor ya escuchó o había escuchado previamente a Mia García Le había visto el potencial que tiene, el talento tan grande y esa habilidad que posee esta jovencita Para impactar con su voz, la voz propiamente es la de una adolescente Sin embargo recordemos que hay figuras de la talla de Selena, de Jennifer Peña, Emily, Edestina Navaira Muchas jovencitas de estas iniciaron muy pequeñitas en la música y lograron hacer grandes carreras Recordemos y para quien no lo sepa la música Tex-Mex es bailable La música hecha en el Valle de Texas es para llevarnos a bailar, para hacernos sentir el ritmo y estar en la pista Es verdad que tiene letras muy intensas pero también es cierto que como toda música latina Canaliza todos los sentimientos a través del baile Escápate es una versión muy moderna como les comento No tiene influencias de música urbana, no tiene influencias de pop Es música Tex-Mex en su más pura expresión Busque el tema Escápate en Spotify Agréguelo a sus listas de reproducción Póngale un corazoncito claro Si le gusta la canción y si tiene alguna opinión que hacer y compartirla Pues déjenosla en el espacio de comentarios Ya sea aquí en el blog o en las redes sociales Seguramente esta jovencita la va a leer y va a escuchar lo que estamos hablando de ella Y si la opinión que usted tiene considera que es útil y que aporta algo Pues no se quede con las ganas, coméntelo Y estemos al pendiente de esta jovencita mía Muchas personas me dicen que por qué siempre señalo el estar al pendiente de una cantante Bueno pues porque es lo menos que podemos hacer Darle seguimiento a la carrera de un artista Si esta figura que escuchamos nos convence y sentimos que nos alegra el corazón Con su voz, con sus canciones Pues lo más inteligente sería estar al pendiente de lo que el artista que nos genera todo esto Que esté haciendo ¿Para qué? Pues para continuar enamorándonos y emocionándonos con su talento En el caso particular de Mia Es una cantante con mucho potencial Una cantante con mucho futuro Una jovencita que seguramente va a llegar muy lejos Esté al pendiente de lo que esta niña hace Disfrute sus canciones, son melodías muy alegres Si usted no está muy empapado de música Tex-Mex De ritmo tejano, de la música hecha en el Valle de Texas Aquí tiene una excelente oportunidad para conocer este ritmo Como le comento, detrás de Escápate en la versión de Mia Está la visión que tiene Don Abraham Quintanilla El papá de Selena Así que esto ya debería ser en sí una excelente garantía Además, claro, del talento de esta jovencita Me dio mucho gusto saludarlos Me dio mucho gusto traerles un excelente tema Les saludó Carlos Vargas Director Editorial de Solo Gruperas Y responsable de esta sección Hasta la próxima Saludos ¡Suscríbete! 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 Gracias.